Muy encantada, se vuelve el baile por la noche, Venezuela madrugada, se vuelve el baile por la noche, Venezuela madrugada. Ya no quiere la barra, ya no quiere la barra, ni mucho menos chocucha, no quiere la barra, ni mucho menos chocucha. ¡Ah! ¡Pero a la noche! Levantaba la mano, si sella, movía la colita, pasaba, levantaba la mano, si sella, movía la colita, pasaba, solita, colita, va, pa, ya no quiere la bolita, va, pa, ya no quiere la bolita, va, pa, ya no quiere la bolita. ¡Muy bien! Hola, 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 hola Haciendo la rueda, haciendo la rueda Haciendo la rueda, hu panda Haciendo la rueda